Y ahora sí les presento a nuestro segundo invitado. Él es Jorge Ortiz, gestor de cuentas de experiencia cliente en Rayen Salud. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, Carol. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Jorge, hace dos décadas venimos escuchando sobre los importantes avances en materia de incorporación de tecnología en los establecimientos de salud del país, pero poco se aborda sobre el impacto que estos tienen de cara a los pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías contar tú sobre esto? ¿Cómo las personas se ven beneficiadas con el avance de las soluciones de eHealth en Chile? Sí, mira, es cierto que hace ya dos décadas estamos abocados en esto de la estrategia digital de las redes de salud a través de un proceso más bien extenso en lo que ha sido la alfabetización digital y todo lo que eso nos lleva. Y la adopción usuaria por parte del personal administrativo y clínico de los centros de salud. Aquí yo siempre me recuerdo, ¿verdad? A un médico amigo nuestro que siempre nos decía que no existía nada más rápido que un lápiz en la mano de un médico. Una hipótesis que yo creo que hoy día deberíamos entrar a validar, ¿bien? Porque yo creo que sí hoy día las competencias y las capacidades en la utilización de los registros clínicos ha tenido un avance súper importante. Y esto, este camino que hemos recorrido, nos ha permitido generar elementos para una mejor gestión y decisiones en el ámbito sanitario. Por tanto, sí, es un camino que ha sido súper importante y que nos da pie, ¿verdad? Para que los pacientes, ¿verdad? Hoy día puedan contar con su ficha clínica electrónica. Y aquí nos volcamos hacia el lado del paciente netamente. Es decir, la disponibilidad de la información a través de estas soluciones tecnológicas para el paciente proporcionan un valor súper importante. El paciente puede asistir a su centro de salud y ahí están sus atenciones, su historial de exámenes, sus solicitudes de pruebas diagnósticas. Y un sinfín de otros registros que eran mucho más complejos cuando teníamos solamente la ficha de papel. Con esto lo que te quiero decir es que el paciente siempre ha sido y va a seguir siendo, ¿verdad? El centro de todo proceso de transformación digital en salud. Y a partir de esa base... Sí, perdón. No, sí. Lo que te quería preguntar es que esto, que realmente hizo un cambio en la atención del paciente, ¿está implementado a nivel de salud público y privado o solo lo encontramos en clínicas? Hoy día nosotros, a nivel de nuestro sistema RANIEL, ¿verdad? Encontramos implementado a lo largo de aproximadamente 900 establecimientos de salud en la atención primaria del sector público. Y afrontamos hoy día con otra solución al ámbito privado, ¿verdad? En busca de poder difundir esto tan bonito que ha sido poder democratizar un poco la información y que las personas tengan acceso donde quieran y donde estén, ¿verdad? Tener continuidad de su atención. Y a partir de ello, de esta información, ¿verdad? Hoy podemos disponer de un amplio ecosistema de soluciones tecnológicas, ¿verdad? Que colaboran a que el paciente tenga una mejor experiencia en la relación con su establecimiento de salud, ¿ya? Mejorando la comunicación, la interacción, como también participando de manera mucho más activa de su propia salud, ¿verdad? Eso es como lo bonito de todo esto. Por ejemplo, ¿qué otras herramientas tú dirías que son tecnológicas que hoy día le llegan directamente a la experiencia del paciente? Bueno, nosotros hoy día, puedo comentar un ejemplo de ello, son los monitores de tiempo de espera en los servicios de urgencia, ¿ya? Esto es una solución súper sencilla, ¿verdad? Pero que tiene un impacto súper alto de cara a la experiencia de los pacientes que acuden a recibir atención en los servicios de urgencia y en los SAR del país. Esto comprende, en la práctica, son pantallas informativas que se encuentran en las salas de espera de los servicios de urgencia que transmiten los tiempos de espera promedio de acuerdo a la categorización que tenga el paciente, ¿verdad? A la categorización que se le haya asignado ahí previo a una evaluación, ¿verdad? Y en esta pantalla aparece el listado de todos los pacientes que se encuentran esperando, ¿verdad? Con su respectiva categorización y además aparece el listado de aquellos que están siendo atendidos. Esto principalmente en caso de que llegue un familiar a consultar por un pariente, ¿verdad? Que se encuentra en el servicio de urgencia, puede ver en el monitor, ¿verdad? En qué estado se encuentra, en cuanto a su asignación de Vox, si fue categorizado y esa información que es súper relevante. Claro, porque reduce la ansiedad. Eso, eso es lo importante, sí. Es súper transparente en ese sentido y una de las principales características que tiene es disminuir la ansiedad de los usuarios, ¿verdad? Informando estos tiempos de espera, ¿verdad? Y otra cosa súper importante es que permite educar a la población, ¿ya? Consultante. ¿En qué sentido? Hoy día, yo creo que a todos nos pasaba. A mí ya no me pasa, pero antes me pasaba. ¿Verdad? Que llegamos al servicio de urgencia, estamos esperando una atención y llega otra persona y la atienden primero que a mí. Y eso, naturalmente, genera una molestia en las personas, ¿bien? Sí. Y ya con estos medios informativos podemos saber que esa persona que llegó, ¿verdad? Tiene un grado de complejidad en su salud, ¿verdad? Que es mayor a la mía, ¿verdad? Por tanto, comprendo que tenga otra prioridad en la atención. Que es algo súper interesante. Y esto, sin duda, aporta considerablemente la percepción de la calidad del establecimiento de salud, ¿verdad? Dispuesta para sus pacientes. Claro, además ayuda mucho al clima que se vive dentro de una urgencia también. Ayuda a los profesionales que trabajan detrás también, ¿no es cierto? De los box, de los escritorios, porque no se genera esa molestia y esa ansiedad de parte de los pacientes. ¿Y qué otras herramientas, por ejemplo, podríamos mencionar ahora que están tan de moda las aplicaciones, por ejemplo? Mira, nosotros, bueno, como parte de una campaña de comunicar esto importante que se ha hecho con estos monitores de urgencia, hemos querido transmitirlo como destacando las ventajas que tiene, ¿verdad? Hacia los centros de salud y hacia su población, ¿verdad? Por tanto, ahí no quería pasar esa parte y dejar el mensaje a las personas que nos escuchan a lo largo de todo el país, ¿verdad? Jefes de urgencia, directores de servicios de urgencia, ¿verdad? Es una muy bonita solución, ¿verdad? Que va directamente de cara al paciente. Y ahora, en cuanto a otras soluciones, ¿verdad? Podría mencionar algo que ya es un poquito más antiguo, ¿verdad? Pero hoy día se ha ido modernizando, ¿ya? Como, por ejemplo, todo lo que es el agendamiento remoto. Antes, la persona tenía que asistir al centro de salud para poder agendar una hora, ¿verdad? Para un determinado periodo posterior. Con la llegada de la tecnología, ¿verdad? Ya ha sido posible hacer esto a través de soluciones informáticas, ¿verdad? A través de software, a través del call center y un sinfín de otras tecnologías, ¿bien? Pero lo que quiero mencionar acá es que hoy día, a través de la incorporación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es posible que las personas puedan autoatenderse en el sentido de solicitar una hora médica, ¿bien? Siendo asistido por un robot, ¿ya? Estos son los que nosotros les llamamos los chatbots, que frecuentemente uno los ve en el retail, ¿verdad? Donde uno cree que está hablando con alguien que es una persona, ¿verdad? Y que va dirigiendo el proceso de tu compra, ¿verdad? Pero en la práctica es un robot que va aprendiendo de la información que van ingresando otras personas y te va asistiendo en este camino para que puedas conseguir una hora médica ajustada a tus necesidades, ¿ya? Y yendo un poquito más allá, ¿verdad? Mencionarte el lanzamiento muy reciente que nosotros tenemos con una aplicación llamada Mi Salud Familiar. ¿Ya? Y esto es súper importante que está creada en total relación con el modelo de salud familiar de la salud pública en Chile, ¿bien? Es una aplicación que comprende los antecedentes, ¿verdad? Y el registro de las atenciones de los pacientes, ¿verdad? A nivel de una app que va en tu celular, ¿verdad? Y a la cual puedes acceder cuantas veces tú quieras, ¿bien? Y también salvaguardando todo lo que tiene que ver con los deberes y derechos de los pacientes, también. Ya en ese sentido lo importante es que, y lo que tiene que ver con el modelo de salud familiar, es que hoy día la mamá podría tener, ¿verdad? En su celular, aparte de su registro, ¿verdad? Su historial, su antecedente, los propios de sus hijos, por ejemplo. Y poder tener una participación mucho más activa, ¿verdad? De la salud de sus hijos. ¿Bien? ¿Y esto puede interrelacionar distintos centros médicos, distintos médicos? ¿O tienen que ser de una misma institución? Bueno, hoy día el alcance que tiene esta aplicación, ¿verdad? Es para todos aquellos pacientes que formen parte de los centros de salud que utilizan el sistema Rayel. Ese es el alcance inicial. Y ahí estamos hablando de un número de 9 millones de personas, ¿verdad? Que hoy día podrían acceder a esta aplicación, ¿verdad? Y poder participar activamente de lo que pasa con su registro, con sus abstenciones. Interesante. ¿Y esta aplicación se paga, gratuita? ¿Cómo se descarga? ¿Cómo pueden acceder a ella? Bueno, hoy día nosotros nos encontramos en una fase de organización, configuración, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con coordinaciones, con los servicios de salud que son las entidades contratantes de cara a los servicios nuestros, ¿verdad? Así que con ello nos encontramos trabajando en afinar los últimos detalles. Esto va de la mano también con un proceso de gestión, ¿verdad? De difusión, ¿verdad? Que con cada una de las redes de salud tenemos que planificar para que pueda llegar de la mejor manera a los usuarios, ¿bien? Queremos que puedan acoger esta aplicación, apropiarla, ¿verdad? Entender la verdad y por sobre todas las cosas salvaguardar todo lo que tiene que ver con la confidencialidad de la información. Ahí poner el acento en que nosotros hoy día estamos certificados en la ISO 27001 que tiene que ver con la seguridad de la información y nos importa de sobremanera que estos ámbitos, estos aspectos, ¿verdad? Importantes de la salud de las personas se mantenga resguardado totalmente. Jorge, una pregunta. Por ejemplo, ¿esa información que tiene uno ahí dentro de esa aplicación es personal de uso solo para los pacientes o podrían, por ejemplo, los médicos, distintos médicos que a veces atienden a un mismo paciente, consultarla y de repente analizar distintos diagnósticos, distintos exámenes, distintos medicamentos? ¿Va por ahí o es solo de uso personal como una propia ficha electrónica que tiene acceso al paciente? Mira, en el fondo, el tema del acceso a la información por parte de los equipos clínicos, ¿verdad? Está resuelto desde mucho antes, ¿bien? A través del sistema Rayen, ¿verdad? Para este caso particular, ¿verdad? Los centros cuentan con el registro clínico de las personas, los médicos acceden, los equipos clínicos, ¿verdad? Acceden a la información de los pacientes desde cualquier parte del país, ¿verdad? Reiterando que el sistema se encuentra implementado a lo largo del país en más de 900 establecimientos. Por tanto, hoy día, el centro de todo es la ficha clínica del paciente, ¿verdad? Pues lo pueden consultar en la rica en Punta Arenas y van a poder visualizar la ficha de ese paciente y tomar las mejores decisiones porque está súper disponible, ¿verdad? Para los equipos clínicos, ¿verdad? En el contexto de una atención. Sí, eso es maravilloso porque vuelve un poquito al concepto de, no sé, médico de cabecera o alguien que puede ver, por ejemplo, todas las aristas de tu salud que a veces por tener tantas subespecialidades van quedando como desconectadas, ¿no es cierto? Claro, claro, claro que sí. Hoy día lo tenemos todo más centralizado y eso es lo que hace esta aplicación, poder consumir desde esa gran fuente de información que hemos trabajado en las últimas dos décadas, como señalaba la pregunta inicial, y poder cosechar, ¿verdad?, de ahí y poder trasladar como un beneficio directo hacia el paciente los registros, ¿verdad?, y toda la información que tiene que ver con los episodios de salud de las personas. Jorge, se nos va acabando el tiempo, pero si hablamos de tecnología aplicada a la salud de las personas, no podemos dejar de mencionar la telemedicina, ¿no es cierto?, ¿de qué manera sientes tú que, sobre todo en el último tiempo, ha impactado en la salud de los chilenos? Uf, mira, la telemedicina, yo creo que si, cuando nosotros pensábamos en la telemedicina antes de pandemia, lo veíamos como un proyecto súper complejo desde el punto de vista de las condiciones habilitantes, ¿verdad?, que son el equipamiento, la disposición también, ¿verdad?, pero vino la pandemia, ¿verdad?, y generó los espacios, ¿verdad?, y generó la real necesidad de poder teleasistir, ¿verdad?, o generar una teleatención, ¿verdad?, de un paciente que no ha podido recibir continuidad en la atención, eso en el contexto de pandemia, y ahí recordar que en algún informe de la Universidad de Chile señalaba que en el periodo de pandemia, el periodo más ágil de la pandemia, cerca del 60% de los pacientes crónicos, o el 60% de las atenciones crónicas no se estaban realizando, ¿ya?, entonces cómo le damos continuidad a la atención de estas personas, ¿verdad?, y lo que hicimos en ese sentido fue incorporar en el registro clínico de manera integral, de manera segura, ¿verdad?, la capacidad de poder hacer una teleconsulta teniendo en vista los antecedentes del paciente, de los pacientes, ¿verdad?, y haciéndolo más tangible en el sentido de la continuidad de la atención, ¿bien? Creo que es un avance muy importante que hemos tenido en el último tiempo, la pandemia ha facilitado en ese sentido la incorporación de esto, y creemos que hoy día podemos hablar de una modalidad mixta de atención, o apunta a tener una modalidad mixta de atención en la cual el paciente pueda asistir a su centro de salud y a la vez recibir atenciones por telemedicina, ¿bien?, generando todo un nuevo contexto de la salud. Es verdad. Jorge, se nos está acabando el tiempo, te quiero agradecer mucho que hayas venido a hablarnos de este impacto de la tecnología, ¿no es cierto?, en la salud, en la experiencia del paciente, así es que te despedimos, y dejamos los invitados, obviamente, a todos nuestros auditores a ver nuestros podcasts, a escuchar, perdón, nuestros podcasts con distintos temas de medicina y salud, y a vernos en vivo martes y jueves de 2 a 3 de la tarde con distintos temas. Muchas gracias, un gusto conocerte, Jorge, que estés muy bien. Igualmente, nada. Gracias. Chao. Chao. Buenas tardes.